De esta manera se dio por inaugurada la Navidad en el Parque San Isidro de El General y el inicio de las actividades del Festival Luces del Valle 2024. La municipalidad organizó una serie de actividades para el disfrute de todas las familias. Decenas de personas acudieron y hubo mucha felicidad. ¿Y qué los motivó a venir hoy? El verano, lo lindo que está todo hoy para salir. ¿Y por qué otros años no había venido? No sabemos, no le hemos dado como esa importancia tal vez. Sí, claro, claro, estamos disfrutando de la encendida de la luz del arbolito, claro. ¿Y qué les dio por venir desde Buenos Aires hasta Pérez de León? Bueno, tengo familia aquí y de paso aprovechar para disfrutarlo con ellos. Bueno, ¿y qué le parece ver tantas familias, tantos niños acá? Muy bonito porque es donde se reúne uno a la familia para esperar algo y estábamos esperando con paciencia que se encendiera. ¿Y se dio al fin? Y se dio muy satisfecho todos y ya nos vamos. ¿Cómo te llamas? Maripa, sí, por ahí está mi papá. ¡Ay, por allá! ¿Y qué te pareció ese arbolito de Navidad? Bien. ¿Te gustó? Sí. Sí, no dejamos ni mamá hablar, ella quería hablar, ¿verdad, mamá? ¿Usted también quiere hablarnos? Venga, hágase por acá. ¿Cómo te llamas? Abigail Lucía. Abigail, ¿qué te parece el arbolito? Muy lindo. ¿Sí? ¿Ya te sacaron fotos? ¿Estás contenta? Sí. Sí. Bueno, eso es lo bonito, ¿verdad? Qué dicha, hay que disfrutar todo. Sí. Sí, ah, bueno. ¿Y los muchachos dónde están? Hágase por acá. ¿Cómo te llamas? Juan. Juan, ¿qué te parece el arbolito? Muy lindo, sí. ¿Contento? Sí. ¿Y por acá, el otro muchachote, cómo te llamas? Mateo. ¿Contento, Mateo? Sí. Sí. Parece que sus hermanas son las que están más contentas, ¿verdad? Sí. Ah, muy bonito, maravilloso, ¿verdad? Empezar esta Navidad con la iluminación del arbolito y más la noche maravillosa que se prestó, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Si no, no hubiéramos podido estar por acá con la lluvia que tuvimos. Sí, que va, nosotros esperamos que estuviera para venir y, pues, vale más que llegamos a tiempo, pudimos verla. Apenas. Apenas a tiempo, sí. Está bonito. Sí, ¿estás contenta, feliz? Sí. Sí. Ajá. ¿Ya te sacaste la foto ahí? Sí. Sí. Ah, bueno, qué dicha, ¿con quién vienes? Con mi... vengo con mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela y mi bisabuela. Uy, qué dicha, que se trajo toda la familia usted. Sí. Sí. Muy contenta. Eh, sí. Ah, bueno. Muy contenta, nos gusta mucho esta actividad. Sí, todos los años venimos. Y hay que llevarse el recuerdo. Claro que sí. Llegaron a la iluminación. Claro que sí, hace rato estamos aquí. ¿Desde a qué hora, más o menos? Como desde las seis. Hace rato. A disfrutar bastante. Claro que sí. A disfrutar. Sí, yo me vine vestidita. Muy contenta. Sí, es que, para inaugurar el inicio de la Navidad, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y qué le parece, las actividades, todas las que tenemos? Muy, muy bonitas, muy bonitas todas, muy tradicionales. De esta manera, inician las actividades del Festival Luces del Valle. El viernes 6 de diciembre es el tope nocturno, por supuesto, transmisión a través de TV Sur Pérez Celedón. El sábado 7 de diciembre, desfile de luces, los esperamos en vivo a partir de las cinco y media de la tarde. El sábado 14 de diciembre, la carrera atlética y se cierra el 28 de diciembre con Quédese en Pérez Celedón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!